Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Andy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una riquísima sopa de garbanzos que en verdad está deliciosa para esta cuaresma, súper fácil de hacer, espero que les guste recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa empecemos vamos a limpiar los garbanzos, la bolsa puede traer piedritas o tierra, le van a quitar todo lo que no sea un garbanzo y después los van a enjuagar con agua fría ahora vamos a remojar los garbanzos, los pueden remojar toda la noche o lo pueden hacer como yo que los voy a remojar en agua hirviendo y los voy a hervir por 10 minutos, después voy a apagar el fuego pero los voy a dejar allí en el agua caliente por aproximadamente 2 o 3 horas después de que los garbanzos se hayan remojado ya sea toda la noche o un par de horas en agua caliente ahora los vamos a escurrir y los vamos a enjuagar con agua fría ya los garbanzos deben de estar muy bien remojados así que ahora les vamos a quitar la piel la piel del garbanzo es una capita muy fina y después de estar remojado se les quita muy fácilmente pero es un trabajo muy tedioso en sus manos van a tomar un poco de los garbanzos y los van a frotar con sus manos y así se les va a caer la piel también pueden poner todos los garbanzos en una servilleta de esas de cocina y los van a frotar con la servilleta y también así se les quita la piel ya que les hayan quitado toda la piel a los garbanzos los van a reservar por un momento ahora vamos a hervir bastante agua aproximadamente unas 6 u 8 tazas de agua y en el agua vamos a agregar la mitad de una cebolla también le vamos a agregar 2 dientes de ajo y vamos a sazonar esto con una cucharada de consomé de pollo o de vegetales después vamos a agregarle los garbanzos van a revolver un poquito y vamos a cubrir esto con la tapadera y lo vamos a cocinar a fuego medio por una hora mientras los garbanzos se están cocinando ahora vamos a preparar el resto de los ingredientes vamos a cortar los tomates en cubitos pequeños y también la otra mitad de la cebolla la vamos a picar en cubitos pequeños ahora en un sartén vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva y vamos a agregar el tomate y la cebolla van a sazonar esto con un poquito más de consomé de pollo o consomé de vegetales en polvo también le van a agregar un poquito de pimienta negra al gusto y vamos a quizar el tomate y la cebolla por 3 minutos para que se ablanden un poquito después de 3 minutos así es como se ve el tomate y la cebolla ya está listo lo van a reservar hasta que estén listas para usarlo después de una hora ya que los garbanzos estén blanditos ahora les vamos a agregar la mezcla del tomate y la cebolla revuelvan un poco y a este punto ya le pueden quitar la mitad de la cebolla que le echaron así completa y también le pueden quitar los ajos si gustan ahora prueben el sabor y agreguen sal o pimienta si lo creen necesario después le vamos a agregar el cilantro picado revuelvan un poco más y vamos a continuar hirviendo esto por 5 minutos más después de 5 minutos así es como se ve ahora en la licuadora voy a sacar aproximadamente 2 o 3 tazas de los garbanzos y los voy a licuar este paso es opcional esto es solamente para darle un poquito más de consistencia y textura al caldo pueden omitir este paso si lo prefieren vamos a moler estos garbanzos por aproximadamente 1 o 2 minutos para que me quede un tipo puré y después ya que los garbanzos estén molidos ahora los vamos a regresar a la olla con el resto de los garbanzos van a revolver un poco y después vamos a dejarlo hervir por 5 minutos más a este paso ya los garbanzos deben de estar completamente blanditos si todavía están muy duros los pueden continuar cociendo hasta que tengan la textura que ustedes prefieren los míos ya están blanditos así que el caldo ya está listo ya lo voy a servir y a mí me gusta acompañarlo con un poquito de aguacate y chile serrano para que quede picocito y también con unas tostadas y eso es todo espero que esta receta les haya gustado buen provecho espero que esta receta haya sido de su agrado no se olviden que para imprimir este y otras recetas tienen que visitar mi blog el enlace está por aquí abajo y recuerden también estoy en facebook, en twitter, en instagram, en pinterest estoy en todos lados así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas gracias a todos por su atención y nos vemos pronto bye bye gracias